Ya, por acá sube el café mojado, sube al tercer piso, de allá se seca de agua, y luego vuelve a bajar a las secadoras, de las secadoras cae nuevamente el café aquí, y esta máquina lo eleva, y lo lleva al tercer piso, y de allá lo baja por estas bolsacas, empacadoras, que tienen aquí un ventilador, y tres empacadoras, y tres empacadoras del café.